Yo Te di todo mi amor y más Y tú no reconoces lo que es amar Yo me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado pero ahora ve Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba loco Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba yo no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Yo Sé que un día tú volverás Y tú De todo te arrepentirás Oh Y yo Me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado pero ahora ve Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba loco Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba yo no lo vuelvo a hacer Fue cosa de ayer De ayer Si una vez dije que te amaba yo no lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba yo no lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba yo no lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba yo no lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba yo no lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba yo no lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba yo no lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba yo no lo vuelvo a hacer